bienvenidos a Bale of Darkness aquí estamos la hemos dejado el otro día en este sótano donde hemos encontrado un pasadizo antes que nada voy a ver que visto que ya tenemos esta bolsa las bolsas en la cajita del otro día las podemos coger y ver lo que tienen dentro así que vamos a guardar esta basurita bueno basurita dinero y que más podemos aportar la pluma y la llave y vamos ya con esto a ver que hay por ahí dentro vale, esto parece una de estas plantitas pero no otra bolsa a ver que tiene esta cocción de fuerza y elixir vamos a guardar las hierbecitas aquí hasta 10 puntos de daño con el cuchillo hasta 60 puntos de daño y esto es hasta 50 no tiene nada vale vale eh, que le da a ver el mapa de las catacumbas listo acá va listo y algo por aquí Por aquí Ahí ya está chiquitita Nada aquí ahora A lo mejor luego sí Pues por esta de aquí A ver Esta Nada ahí Ahí hay algo que se mueve No, no haya aparecido Para adelante Cae por aquí Oh, esta sala con llave Esta ya que tenemos no No va a hacer nada No, la llave es la auto automáticamente Ahora es a cazar con llave Pues seguimos para adelante Está todo muy vacío Irving, ¿qué tal? Sí, sí Toca Es un juego predilecto de la familia Otra bolsa Otra bolsa Esto de aquí Coge la moneda No hay más objetos La música Bueno, en algún sitio que no pega nada Da sensación rarilla Eh, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Esta Esta tenía Basurita ¿Qué hay en esta bolsa nueva que hemos cogido? Vacía Y en esta bolsa Vamos a guardar las monedas Y vamos a guardar aquí más monedas Tenemos una llave nueva Esta caja que había Para el cordón, la pipa, cerilla Olios La llave de la bodega Esa es la que hemos cogido Esta es la ¿Recordáis? El padre Kiril 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 Eh Tenía Una Tiene Vinos Y La bodega No podemos entrar Está cerrada Pero desde las catacumbas Hemos podido entrar Por aquí Vale Lo que podemos hacer Creo que El tabernero Está esperando Tener un buen vino Para Usar La copa Que necesitamos No Me he equivocado de la acción Pero mira Hombre Hola ¿Yo ya estaba con mi padre? Sí Sí Pero ahora estoy desconcertado No sé si estaré soñando Estoy atrapado aquí Todos estamos cámaras Ya hemos hablado de esta conversación Adiós Y la posada Está Aquí La posada Está por aquí El cartel de la posada Es guay Esa botella no se adquiere ¿Cómo pudiese conseguirla? ¿Quiere el portaje de su colección? Lo siento No sé si está Me pregunto Te propongo algo Abre esa botella Y estrenaremos con ella mi copa Mi preciosa copa dorada Me gusta esa idea Mira Este es el mejor vino Que he visto en mi vida Con los celos Que es Kirill Con su bodega Esta es una oportunidad única El tío se pone fino Bate el vasito Para mí la copa Devuélveme mi copa No le hace falta aquí nada Porque sabemos Dónde tenemos que ir Ahora ya podemos resucitar A El inocente Profecía ¿Cómo vamos con la profecía? A un vegetal curioso Paz concederá Eso es lo que tenemos que hacer ahora Lo que has regresado Servicios ¿Qué servicios ofreces? Resucitar Copa de la vida Copa de la vida Con Ricky Martin Ya lo sé Calis Resucitar No Está vivo Regresado con su alma Amplotilla Me parece muy contento No tiene otra opción ¿Dónde está mi aeroplano? Este es el que te voy y yo Espiroman Apagado Porque le hemos resucitado Le diré Lo que haremos Ingrato Ingrato Y al pantano Espero que la hayan hundido Ahí Si la hicieron Nunca lo voy a dejar Yo voy Que el oscuro Se lleve tu arma Me devuelve mi copa Señor Cali Devolver Devolver Se le da ya al hombre Y luego vamos al pantano Ahí está el Avión Así ya se habrá marcado algo A un vegetal curioso Paz confederá Paz confederá somos gente de palabras y vamos a aquí está el pantano vamos a ver qué nos dice la gente del pueblo por supuesto Julio, algo nuevo Erasmus Duarte, accidente, pantano otro pueblo tenemos al campento gitano deberíamos hacer algo entramos en una casa pero no es la otra vamos al pantano a ver qué hay aunque yo diría que no pero bueno veo mucho de esto vamos a ir al otro pueblo hay que mirar el mapa el mapa en realidad representa bastante fielmente como es el pueblecito por cierto, vamos a ver esto que este creo que es Erasmus hasta 60 orca, peso 4 50 la orca creo que nos tiramos más rápido vamos a ver nada hola, me llamo Erasmus soy el febre ¿qué puedo hacer por usted? ¿es el febre? ¿qué es que tú seas capaz de hacer? puede hacer algo para mí era mejor que usted me dijera lo que desea que de euforge los de ese sepulterero loco llamo de Gregorio me preguntó si le podía hacer un arma de plata el arma no es problema un arma de plata la plata tiene propiedades mágicas únicas el único metal al que temen esos muertos andantes habrán visto a esas criaturas rondando por el cementerio una espada de plata 12 monedas 12 monedas creo que tenemos en total tenemos podemos hacer balas de plata cuántas monedas tenemos entonces por aquí ah, vale hemos pagado hemos pagado unas cuantas moneditas nos faltan 5 monedas de plata podemos hacer balas de plata también a ver qué más hay por aquí una pala y perejil no sé quién es este texto los extranjeros que andan cosmeando por ahí como sabe que Cristina no puede hablar no puede hacer nada por ti bueno, se leen así que mejor te marchas el extranjero que es este yo cerca de aquí el clima no es muy saludable para los forasteros pero todo cuando te está diciendo la mujer no me gustan los forasteros Cristina está en trance le encantaba escuchar las historias del mundo exterior Cristina es muy bonita ¿es tu hija? no es mi hija pero he sido una madre para ella nadie se quiere pues me anda lo siento no queremos estar me llamo Carmes Ale trance porque ella sabe toda la verdad de la muerte de su novio el hijo de Kirill yo he olvidado el nombre del chico ¿a qué soy chiquitete? el lugar es destino ¿sabes? ha pasado algo terrible no se merecía este destino por supuesto que no adiós a ver a ver a ver si te despierta esto por aquí nada que me dejes déjame adiós ya veremos qué hacer qué buena pinta tiene este señor qué amable enterrar enterrar en caso de que yo tuviese alguien enterrar ¿por qué habrías de hacerlo tú? es mi trabajo soy Gregorio el sepulturero me dedico a cavar tumbas y me gusta hacerlo algunos aborrecen esa faena de cavar sepulturas y todo lo relacionado con los muertos ¿sabes? ya le doy a Trampo que le doy descanso a la gente y eso en este tiene su lugar significa paz al menos para algunos momento me sorprende que no tenga mucho trabajo con toda la gente que se muere por aquí hay cuatro casas ¿eso crees? muere mucha gente en el valle pero muy pocos son sepultados son devorados por zombies lobos se convierten en vampiros o desaparecen las cosas siguen así acabaré por olvidar el camino en el cementerio no tendré que ocuparme personalmente del asunto ¿entiendes? buscarme trabajo ¿qué piensas de eso? no diría que no lo que has perdido es la cabeza ¿estás loco? dime dónde está el cementerio y seguiré mi camino hasta muy lejos del pueblo si vas allí dedícale al menos un momento a admirar mis mejores trabajos seguro que te gustarán cavar me lamento disculpar pero no tengo ningún interés en que cabes mi tumbo eso es lo que todos dicen recuerda mis palabras cuando estés posido por la locura contra las fauces de un lobo yo te devoraré no quedará ningún cuerpo yo puedo enterar pero al menos podré escribir tu nombre en el libro de almas libro de almas es el libro de almas no ¿hace más cosas? el libro de almas contiene los nombres completos de los muertos y describe cómo murieron es el death note ¿puedo ver ese libro de almas? no voy a enseñarte nada y no intentes sumear en ese libro adiós un vino un vino chusquera una poción de fuerza esa rasgada este hombre te da mala espina ¿este quién es? viene a ver al gobernador no le he reído en su tiempo a Alexis por sus funciones de gobernador demasiado designado por Cain el gobernador de Cain adiós vamos a hablar con este señor vaya otra aldeana ¿qué puedo hacer por ti? pero date prisa no me gusta que me vayan perder el tiempo ¿quieres hacerte perder el tiempo? o el camión en el que se estrelló o cayó del cielo como decís hace días y las hice pues están casi vacías ¿qué crees tú? en ese caso me alegra que hayas venido y el gobernador de este valle el mismo cae en el señor oscuro me dio poder para hacer cumplir la ley aquí llegué a la bodega necesitamos al árbol verde te queda aburrido aburrido nada por aquí en esta casita una señora Constantino está en otra habitación ya ya hicimos lo del camarero y ya hemos cogido la copa dorada y ya la hemos usado tiene que dejarla a él oja ¿qué estás mascando? perdón la pimenta así que me gusta y se supone que limpia la sangre a Anabel ¿puedo probarlo? son fáciles de conseguir él es quien me las trae si de verdad te interesan pregúntale de dónde las coge y ve a buscarla adiós Constantino pues soy un coleccionista bueno soy historiador pero también colecciono reliquias de este valle historiador lo del árbol está completado me dedico mi vida a estudiar el pasado del valle particularmente San Nicolás el señor que lo gobernaba antes de que lo cubriera la cumbra así como sus hijos Nicolás no Nicolás asignado por su hijo Caen eso es lo que yo creo me parece Caen era un ladrón no hay pruebas de ello y al morir su padre y hermanos se apoderó del valle la palabra adecuada sería asesino te acuerdas pero hay constancia de que la noche de la muerte de Nicolás muchos objetos valiosos fueron robados de su castillo en el anillo con el señor Nicolás se cree que el robo fue cometido mientras Nicolás dormía le está diciendo que Nicolás es un ladrón y acaba de decir que todo pasó mientras Nicolás estaba dormido te notaba muy bien interesante los vendes un colega con este insta lo siento mis reliquias son muy preciadas un tarismán que puedo venderte por dos monedas de plata la vieja bruja de la encrucijada un pran bueno hijo ¿cuántos hijos estuvo en mi con la alejandro que es la de alejandra guerrero bla bla el extranjero lo mató y luego lo decapitó con su propio estoque el vencer llevo la cabeza de alejandro al bar y la deposito allí como si fuera un adorno por eso en la tarde se llama la cabeza severa en lugar de huir ese hombre esperó allí hasta que los guardias lo capturaron y arcaron feodor ¿qué clase dijo era ese de feodor? mi responsable y vanidoso expuso de la posición de su padre y despilfarró su fortuna en bebida y mujeres la inconsciencia de Nicolás mandó a acuñar una moneda con su propio rostro Nicolás se puso furioso cuando regresó del viaje mandó a destruir todas las propias de esa moneda algunas andarán por ahí el dolor debe haberse ganado el odio de algún desconocido lo encontraron muerto en una andonada de bien escupido sobre él no creo que su muerte haya causado mucha pena le gusta cazar murió en un accidente de caza sensible puñetero rato murió en un accidente de caza puede que fuera atacado por un oso quizás por los lobos no tiene ni puta idea os podéis saber lo que pasó Miguel ¿qué sabe de Miguel? el alma es débil indicó su vida al estudio por desgracia murió muy joven de una enfermedad Pedro aunque murió su hijo menor Pedro su cadáver nunca fue hallado y se cree que sea el caballo en el que cabalgaba pareció empapado su cuerpo puede estar en el fondo del tenebroso tenebroso en la casa acabamos de estar en un pantano no es muy frecuentado se supone que lo habita juegos, patos criaturas que absorben la fuerza vital de los hombres ah no pues entonces no será lo que hemos visto pero nadie ha navegado sobre esas aguas dice que el viejo barquero se ahogó de eso hace ya cien años eh Christian ¿qué puede contarme de Christian? he entendido que fue un gran músico murió como todos sus hermanos de forma misteriosa este no tenía muchas ganas de estudiar lo que le pasó caer caer bastante decir que todas nuestras aventuras se deben ahí si un ministro tal nadie puede oponerse a él el pueblo del valle es su alimento ¿toni era la planta? ¿toni? no es fácil conseguir por encontrar unas plantas en el cementerio adios nada por aquí nada por aquí pues ya estamos aquí del pueblo este vamos a alcanzarnos un poco tenemos aquí mucha mierda esta camisa una soga la pala la pala no la taberna me ha mandado aquí ahora veré qué dice cristal nata la pluma el talismán ¿qué será el talismán? mira ya me he puesto el talismán las pociones llaves estas bolsa completita lo que tienes moneda nos quedan ahora siete monedas para no sé si ya tendremos que hacer antes las balas de plata recuerdo que se podían hacer perejil no cabe una rama de perejil no cabe en la caja es que es muy grande aquí muy vacío tampoco esto aquí en esta en esta bolsa así trozo de camisa y la pistola tenemos que hacer balas de plata ya esto esto el machetón vamos a albar otra vez a ver qué nos dice mira ya estamos en el embarcadero vamos al embarcadero vamos a al embarcadero no vamos a ay mire tampoco hace mucho van a salir un montón de cosas nuevas aquí otro pueblo el cementerio la encrucijada ventano vamos a la encrucijada he dicho que hay una señora que nos puede decir que es el talisman no lo que se puede decir no lo que se puede decir no puedo hacerle daño llevo colgando aquí no sé es el talisman esperaba esperaba el embarcadero que habla también me sorprende es este maldito valle normalmente no lavaría a un extranjero pero te quiero advertir acerca de la vieja arpía de la cabaña advertir ¿me quieres advertir? lo hago porque ya sé lo que significa la muerte no se lo hace a nadie no te cuidas te meteré en su olla o peor aún te juntaré en pedazos y le pondré en una jar para usarte de ingrediente en sus hechizos esta bruja está exposida por la locura locura ¿dices que la vieja bruja está loca? he hablado con ella ahora nos despreciamos mutuamente la llave de la vieja biblioteca que está bajo el monasterio mató a todos los monjes para conseguirla salvo a uno que resta tan locos como él ¿me puedes dar esa llave? sí, te daré la llave si me logras redimir así mi alma podrá abandonar este cuerpo ¿qué hay que hacer para liberar tu alma? el verdadero asesino liberar colgado soy inocente por eso mi alma me ha quedado tapada en este cuerpo sin vida el gobernador me arcó por el asesinato de Eduardo yo no lo hice por eso no le importo voy a calcar a alguien para dar a un escarmiento gobernador mira sí, ha hecho un pacto con el señor oscuro gobierna el valle en nombre de Caen y hace todo lo que el oscuro desea no solo me quito la vida también condena mi alma sufriré hasta que alguien me redimir vale el verdadero asesino debe ser descubierto y ahorcado como pueden estar seguros de que fue la bruja quien mató a los monjes mientras nos ha redimido estaré condenado a existir entre dos mundos los espíritus de los monjes asesinados van y vienen entre esos mundos y me hablan odian a la bruja tanto como yo tenemos un poder sobre ella la llave me llegué a un libro que está en la biblioteca un tratado sobre fantasmas llamado ritos etéreos creyó que los monjes sabían donde estaba la llave pero en eso se equivocó cuando se convenció de que ellos no sabían nada solo quedaba uno vivo y la brutal muerte de sus hermanos lo enloquecí adiós mira aquí está la casa de la vieja loca vamos a salvar vamos a salvar ya ya vamos a salvar nada hola es valiente que se atreve a entrar en la cabaña de la bruja monica acércate ven a hablar conmigo cuando es tu video de ambrosio hace tiempo que no hablo con nadie eres una bruja y piensas hechizarme convertirme en perro o algo así he oído muchas historias cuentas joven ya lo cuento no te encantará ni te comer ni nada por el estilo pero quiero charlar un poco ambrosio ¿quién es ambrosio? no veo a nadie más por aquí con excepción de ese horcado ¿qué es él? tiene algo que he buscado durante años y no me lo quiere dar así que lo sigue atormentando todo el tiempo que su alma continúe atrapada pues no hay nada por aquí hemos estado aquí hemos estado aquí 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 en el cementerio no pero no creo que en armas de plátano no va a valer vamos a ir aquí que aquí hemos visto solo una de las de las casas me voy a dos una casa de las carromatos esta con la que vemos hola soy carne es curandera a ver heridas no tiene mucho no termine contigo ya está curado qué maravilla poción la locura oh pies sin ojo y hojas de betón oh adiós interesante este señor si te gusta lo que hago mi nombre es carl carl tengo que darle más a un nombre de carl yo no soy el mejor campintero pero creo que acabaré para sacar una flota de este trozo de madera no te deprimen estoy seguro que eres un buen campintero te propongo algo entonces probaré que no soy tan malo traemos un buen trozo de madera y iré para ti algo especial no necesidad de probar nada insisto te me regalo y quizás te conviertas en un cliente regular no y quizás quizás te conviertas en un cliente habitual regular acabarás por encargarme todo tipo de objetos especial yo tendría de especial depende de la madera que me traigas pero de la madera nos hará algo especial adiós a ver si vale pues entonces aquí no vamos a ir esto lo hemos visto esto todavía no vamos al cementerio esto todavía no hace nada no me rodáis fuera fuera vamos a tener que darle una visitilla a Carmen no toma betonia algo más por aquí hola aquí ya aquí dice pino arias facebook de rego a su montura y destraza por los dos el invierno en 1756 que su alma descanse en paz francisco cristian star fue culpa mía pero he olvidado lo que hice montañero vladimir vampiro no esferatos vampiro no esferatos antiladrón esta fría lápida ya es un gran amigo blablabla nada lucien que estimada locura a ver aquí nombre que murió pidiendo clemencia no sé si entrar ya les ha faltado la poción de locura el siguiente el muerto esclavizado desencantará el muerto esclavizado creo que será el ahorcado vamos a ir a aquí no no he preguntado por perejil tengo perejil ahora vamos a preguntarle ¿qué me ha ocurrido? voy a preguntar por perejil otra vez que no me pasa esto esperad me acabo de dar cuenta otra vez no, no, está bien o sea que me salía el chat otra vez vamos a preguntarle por perejil a la boticaria la boticaria la boticaria aquí no había palanca oye, mira una palanca la boticaria perejil 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 quiere comprar perejil malvada malvada ¿a mí me gusta? malvada malvada me tienes sin cuidado su opinión es malo se le ve yo las raíces llegan hasta el mismo infierno solo los asesinos siembran perejil ¿Quiere comprar Betamia? Yo lo necesito Mi cadena era la única que me la he comprado Debo ser un asesino Pues yo tengo perejil aquí plantado en casa Perejil O sea, esto asesina Vamos a ver Este hombre Le preguntamos ¿Quién es perejil? Nada Perejil Asesino Sabemos que este hombre es asesino Porque tiene perejil Camisa Camisa Esto lo encontramos en el sitio Trozo de camisa Tenemos la camisa y el trozo de la camisa Eso es suficiente prueba Pero hablamos El gobernador Así hablamos Decimos Camisa ¿Eduardo era? No ¿Cómo se llama este hombre? ¿Un hombre? ¿Cómo te llamas? Oh, no, 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 no. guardaron el que habían matado pero es que no sé que tengo que decirle era mi idea primigenia si es el nombre del tipo Jungo Jungo Pastel no me acuerdo el nombre y después de Cher voy con la espada para que nos tome en serio una cosa que quiero hacer curiosidad voy a montarle por el amulito un amulito colgante que nos ofendió el colgante nos dijo seguramente la vieja esta te la puede decir asesino asesino Ambrosio mató a Eduardo busca pruebas que demuestren su inocencia y inculpen a otro entonces colgaría al culpado prueba la seguridad que fue él según puede averiguar fue Ambrosio quien derramó la sangre de Eduardo y si no lo fue alguien le tenía culpa también pruebas que tres pruebas que demuestren la culpabilidad de otro pero ha sido ahorcaré al verdadero asesino evidencia encontré este pedazo de camisa en la casa de Eduardo y aquí tienes una camisa de Gregorio de Segar ¿qué piensas de ello? muy interesante ya que Vallardo mi secretario lo compruebe esperemos si es la verdad encontré esta botella de vino vacía en casa de Gregorio botellas idénticas a esta y en casa de Eduardo muy interesante y ahora dirá ¿y tiene perejil? nos quejamos de que estamos acusando a un hombre y aportamos como prueba de que tiene perejil así que yo estaba equivocado está bien arrestaré a Gregorio y lo arcare haré una proclama reconociendo la inocencia de hombres gracias después vamos a la encrucijada el gobernador marcó por la muerte de Eduardo yo no lo metí pero eso le importaba que a mí usted me ha redimido le dará la cambio la llave de la vieja biblioteca del monasterio hace tiempo que la bruja esta llave mata casi todos los mosques ya me has contado todo esto ya me lo has contado adiós ahora bueno si que han tardado poco vamos a la biblioteca a ver que hay ahí es un misterio vamos al misterio de la biblioteca y me quedé atrapado en los asientos nada si había una puerta ahí ya lo sabía quería con estos planes de hacerlo ahora hemos dado por supuesto que esta plantación era de este hombre a lo mejor era de la señora la de la niña monedas de plata tres ¿cómo vamos ahora entonces ya de moneditas? quedan cuatro cuatro hacemos una espada de plata libro de almas por cierto ya vamos a girar esto y el honor del ahorcado limpio dejará entonces el muerto esclavizado desencantará y el muerto esclavizado ahora vamos a ir a dar una pista y luego vamos a la biblioteca señora apoye desde ese monstruo el hombre luego se las arreglo para entrar por la ventana del piso superior ¿qué te crees? ¿qué te crees? ¿qué te no me ha ido? ¿qué te crees? yo me encargaré de dar la sepultura creo que el severo es una mala traducción de cortada ¿qué pregunta es esto? repultura 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 nada pues vamos aquí hay algo nuevo arriba un señor ¿quieres? yo sé que este cuarto está alquilado alquilado El criador que encontró cerca del pájaro metálico, te daré un consejo, que me quieres advertir. Me ocurre ir armado, muy bien, muchas gracias, no te alejas del pueblo, no te acuerdas de casa. Paco es loco. Este será el loco para que tenemos que hacer la poción, venganza. Voy a generar la parte del cuerpo de Paco, serviría para hacer un muñeco búho. ¿Me da estudiante? Sí. No me da plata, venga. Nos falta una botella con una cara. Señor, otra vez tú. Fuera. Perdón. Nada por aquí ahora. ¿El violinista? Tres. Tenemos. Doce. Tres. 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 Aquí nada, voy a poner la llave aquí. Falta. Moneda y nos podemos hacer una espada de plata. ahora vamos por aquí hay violín hay violín como es de peso alismán a ver si es que no le pregunta por el nombre bueno le pregunta a la señora no dice que es el palo dije colgante voy a salvar voy a salvar por si ahora dice mira que tienes tú la llave si si ahora iré para allá estaba yendo antes pero quiero ver si me dice la señora que es el talismán con tantina puede decirme para qué sirve dejado protección pues tenemos una cosa de protección pero la señora te parece maja oye aquí había algo nada a ver por aquí y acá 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 ya del monasterio y y y escritos etéreos super combo de libros no hemos leído los libros antes para librar un espíritu que ha sido forzado a servir en su proximidad me cago en mi vida una campana de plata relacionada con la vida muerta de su espíritu vaya libro un párrafo tiene dónde está el otro libro pero tenía otro libro ¿dónde está? ¿dónde está? leído el otro libro ¿dónde está el otro libro? ¿dónde está el otro libro? aquí uff no lo he perdido el cristal innato algunos hechiceros han descubierto que los cristales de calcedonia azul obviamente cortados y sometidos a encantamiento tienen propiedades curativas durante un corto tiempo úsense con mesura nos acaban por perder bueno y a ver este libro de la salva hijo de gil enterrado andrés interesantois lo esperamos a ver aquí nada esta llave la dejamos aquí libro libro esto que era libro aquí libro aquí algo más la plantita esta palanca esto ya ya vamos bien una botella con una cara eso es lo que nos dijo voy a comprobar ya tenemos botella con una cara una botella con una cara bien acuérdame que llegué ya por la rodilla a ver a ver se que se está ajustando algo vale, se borrosa porque Twitch ya me está empezando a decir, este tío mola está activada la calidad ya puedes cambiar la calidad del vídeo, puedes ponerlo en super calidad o en calidad más bajita para los que se vean, entonces cuando se ve borroso es que Twitch está ajustándote la calidad te lo baja un poquito en vez de lo que te pasaba antes que se quedaba así con el circulito cargando no se la activa, no la activa siempre lo de la calidad a ver que era Hinojo Hinojo, te lo voy a comprar mechón de pelo del doliente y una jarra que tenga una cara pinta mechón de pelo mechón de pelo así si nos lo dio nos lo dio no, no, no nos lo dio es verdad, nos dijo que él lo tenía pero no nos lo dio oye niño mira, solo mechón de pelo mechón de pelo mechón de pelo Bueno, es un mechón de pelo, nos falta la botella. ¡Ah, uff! Te vas a reír, pero ahora que has dicho de mis ojos, me has acudido, es verdad. Ya que estamos aquí, vamos a comprar hinojo. Hinojo, semillas, pero son semillas, es una planta, queremos la planta. Y, el mechón de pelo, el diente este. Y en una cueva. A ver, estos señores que dicen. Educardos. ¿No la vamos a abrir todo? ¿No la abrimos ya? Vamos a comprobar. La casa de Eduardo. Vamos a la casa de Eduardo. ¿Aquí que abrimos ya? Era esta, ¿no? Estoy aquí. Aquí hemos entrado. Y esto ya las catacumbas las hemos hecho. Ah, pero las catacumbas... En las catacumbas he visto una puerta. Una puerta que estaba cerrada. Había una puerta cerrada que no podíamos entrar. Estaba cerrada. Si estuviera abierta, hubiéramos podido entrar. Puro aloje. Aquí había algo. Llave de las catacumbas. Yo pensaba que la llave de las catacumbas era que ya tenemos la llave para entrar en las catacumbas. Llave de las catacumbas. Vale. Laberinto. Estamos ahí. Esto está muy chulo. Que el propio juego te vaya haciendo el mapita y que te deje imprimir. Tien, 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 tien. Este por aquí. Las catacumbas. A ver. A ver. ¿Dónde? ¿Dónde? Saco. Un anillo con sello. Un ejelito. No es más moneda. Creo que hay más moneda en otro sitio. Un anillo con sello. Fuera. Nada. El actuar. No es más moneda. Ahora tenemos este anillo con sello. Parece humor. ¿Dónde estamos aquí? Aquí, aquí Y por aquí Esto es nuevo Por aquí atrás ¡Pada, hombre! ¡Pada! ¡Otoma! ¡Otoma! ¡Palo! La sala de ratito Nos quedan tres Mira, aquí hay otra puerta abajo Quedan unas cuantas puertas Hasta aquí A seguir por aquí Y para arriba Claro, mi vida Para que me respeten Esta profecía Aquí ni nada Nos queda Una puerta aquí Y otra puerta aquí Por fuera Una y esta Esta creo que es por donde entramos ¿Puede que me deje arriba? ¿Puede que me deje arriba? Ahora lo miro Seguramente en ese cuadrito Este leí algo importante Es que hay aquí Por ser una rota Por ser una rota Oh, la botella con la cara Carra Carra con una cara No, no está bien Pero bueno, ya Vamos a limpiar la mazmorra La niña La niña Curar a la niña Aquí es ir para Una derecha izquierda Y ya es por aquí Para adelante Voy a bajar Vamos Nada, no hay nada Y aquí hay otra puerta Para atrás No nos queda una puerta Para abrir Cuando cambien la dificultad De los combates del juego No sé si Es que son más difíciles O Parecen más Si esto pasa Una catacumba Vale Vale, pues Esto Y Por abajo Vale, pues Es Ah, no Vale Esta es la salida A la La salida A la casa De Grilin Y la salida A la casa De Edulardo Ya podemos Volver Bien Y vamos al campamento Gitano Gitano Y la salida Tum 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 Escampamento Gitano Tum 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 mezcla 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 espero que funcione no se si tengo adios gracias Carmen adios vamos a la casa de la niña no se está en el otro pueblo la casa de la niña en el otro pueblo no no aquí no era la niña poción esta niña la otra esta va a ser la con la campana la que está en la cama si ya lo sabía buenos días Goblin que tal no se si has visto en el discord la noticia de que Goblina Goblina la speech como fue el episodio en inglés lo diría en inglés Goblina speech aparte de la muerte de Goblina es que iba cargada de cosas venía de robar venía de robar un una base un montón de cosas y llevaba unos planos que eran 25.000 cash llevaba un montón de libros un par de cacharros también que eran caros iba a la pobre claro iba más despacito y se metió en un laguito y empezaba a salir araña de debajo del agua no está la niña no está la niña niña en la cama la niña en la cama niña en la cama ¿dónde está la niña? la niña de la cama ¿dónde está? ¿dónde estaba la niña de la cama? niña de la cama niña de la cama niña en la cama ¿dónde está? ya lo sabía niña de la cama niña niña de la cama la nunca más visto pero venga a curar tu hija pero es su hija escúcheme que soy chiquetete está bien está bien nada pierde comprobarlo podría morir pero es la cara de la madre es un milagro dame otra cosa adiós plata no me moría de plata que no hay alguna pistola es la cara es la cara que no me da pena que me he perdido niña diciendo cosas raras bueno es que estoy haciendo un speedrun un speedrun no sé por qué a ver güey ya sé lo que voy a hacer vamos a salvar como esto y podemos hacer una cosa la niña enferma continuo sanada la niña enferma continuo sanada continuo continuo le hemos hablado con una poción continuo y vamos a hacer una cosa vamos a cargar dos esa voz con 13-14 años que tendríamos la escuchas por la noche vamos a entrar aquí en la tienda y vemos las cosas y aquí en esta no teníamos la poción continuo hola vengo del futuro no sé no sé agradezco su interés mamá mamá ayúdame mamá van a entrar me quieren llevar pobrecita vamos a cargar vamos a cargar vamos a cargar vamos a cargar si la señora la niña dice algo del padre hombre me queda con la con la gana qué niña dices la niña que acabamos de salvar o esta niña no porque la otra no era una niña esto no es una niña no es una niña quiero decir hola vengo del pasado pero eso es siempre se han ido mamá se han ido y me han peinado este es el hombre del que habla papá dijo que vendría has estado muy enfermo recuerde que tu padre ya no está con nosotros te traeré algo de comer luego debes descansar sé que papá ha muerto mamá pero yo hablé con él le pongo la voz muy parecida a todos los personajes que estoy leyendo porque es parte de la maldición del pueblo que todos hablan igual señor papá papá dijo que usted debiera al cementerio estará esperando por usted desayudarlo pues sabía que usted me ayudaría a mí es la maldición así mentirio a ver si alguien ahí ahora hombre no te asustes soy el fantasma de Luciano el padre de Natalia estoy muy agradecido por lo que has hecho y tengo poder para hacer algo por ti a cambio toma esta llave ya podrás conseguir algo muy importante pero ten cuidado con el laberinto es muy peligroso no puedo extraer aquí más tiempo débilme mira pues ya está el laberinto la casa de Paco no hemos ido a verla vamos a ver vamos a la casa de Paco a ver que nos cuenta Paco a Paco a Paco a Paco vete 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 no te voy a decir dónde está el gripado es mi secreto pero a ver la verdad que ser un pueblo así aunque no soy muy de Rumanía Paco el rumano déjame solo pedir a los demás que se mantengan alejados también todo lo que quiero es estar loco déjame tranquilo todo lo que pido llámame loco pero déjame en paz una gripa no me dice nada este es el muerto esclavizado ¿quién es el muerto esclavizado? ¿quién es el muerto esclavizado? ¿está bailando? ¡hey! no porque eso no se ha se ha quitado de la maldición eso era el honor del arcado limpio dejará el muerto esclavizado desencantará muerto esclavizado ¿quién es el muerto esclavizado? desencantará así lo leo con voz de profecía al muerto esclavo de hostia es como Carlos Jesús el ave de acero del cielo vendrá con 300 millones de naves el muerto esclavizado desencantará sí, claro lo del honor limpio dejará pero el muerto esclavizado el muerto esclavizado ¿quién es el muerto esclavizado? el muerto esclavizado ¿quién es el muerto esclavizado? la masa ceremonial no se afecta aquí voy a poner una clave el fantasma del cementerio que hay en la crista puede ser porque hemos ido al cementerio y no he entrado aquí sí que pega la masa ceremonial la masa ceremonial yo sé que puedo tener de ceremonial una masa con pincho este va a ser hola no se puede pasar no se puede pasar pasar ¿qué diablos eres? necesito entrar en el mausoleo ¿por qué no me dejas pasar? estoy desesperado soy malo soy el sirvente del amo no tengo salvación vaya este es el que tengo que ayudar me pasará mientras mi alma esté atormentada mi salvación es la llave y no tengo salvación el amo domina mi alma amo esto amo déjame pasar no el bebé la sangre el matador de homens el destructor de almas caer no deja a nadie pasar te pincho el muerto esclavizado desencantará esto es lo de la campanita que tenemos que hacer por una vez lo he pensado justo antes de que lo escribiera como todas las veces me parece que antes no tenía el chat puesto tengo una vela ah no era el que hacía las velas en la el velero y el orfe el velero ¿dónde estaba? era aquí abajo aquí abajo estaba el velero y el orfévere orfévere tienes aquí un montón de velas coge una que no hay nadie que no te están viendo dame una vela hijo necesitas vela una velanda venga sí y vamos al orfévere otro pueblo le muestra un poco de respeto al pueblo el pueblo y el otro pueblo orfévere campana sobre campana ocho monedas ¿será cabrón? ya está que me dejes vamos al necesitaré 500 monedas de plata y empecé a hacer una campana para meterme dentro no ¿qué será esto? aquí aquí ya lo sabía pero parte del ritual deben decir la vela es ir al cementerio y hacer cosas y no se pone regular bendecir bendecir considera la bendita ya está al cementerio un lazo me cago en mi vida fantasma este es un lazo quiero ver como un lazo me acuerdo me acuerdo pero era ¿cuál era? este este una vela bendita y tocar una campana de plata con algo de hierro relacionado con la vida o muerte de ese espíritu algo de hierro relacionado con la muerte de este señor tiene hierro ¿cómo se llamaba este? sí pero ¿qué tumba era? es que no me acuerdo del nombre que tenía este la de la cruz así nos dice el nombre nada la de la cruz chaca 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 un pincho de hierro ¿qué tiene aquí? mira tres moneditas no lo tenéis aquí ¿puedo meter bolsas dentro de bolsas? rompe todas las normas de todos los juegos esto de aquí donde sea así si le puede meter bolsas dentro de bolsas las bolsas chiquititas voy a sacarlo porque así es un lío no me entero de nada esto lo ponen aquí y el anillo también siguiente bolsas una moneda afuera vamos a meter la llave vamos a meter el cuchillo vamos a meter esto aquí 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 esto aquí tallar aquí aquí pero porque se pone en el libro pone algo de que tiene que tener una cinta que no digo que no pero te lo dice o te lo tienes que inventar que hay que atarle a la campana me cago en mi vida la cinta está creo que la metí en la caja bueno a ver tiene sentido que tengas que coger la campana con algo y la vela hay que hay que hacerle algo considera ya que ahora tengo encendida por aquí cerilla ¿verdad? cerilla estaba aquí y ¿dónde está la vela? ¿dónde está a la vela? ah esta cerilla ya está usada ¿tenemos un mechero? ¿mechero tenemos? tenemos una cerilla que ya lo usamos para encender algo creo pero me suena no tener que ir a posar de a que nos de otra sí este 48 ya mejor podemos comprar un mechero aquí sí el camarero tiene cerilla tiene mechero 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 a lo mejor el krelin tiene mechero por ahí que fuma mucho cerilla fuego fuego me da fuego me da fuego pues no nada con esto voy a preguntarle al señor el tío me da cerilla el señor fumador fuego fuego mechero cerilla pues no pues no es en el fuego mechero no lo deseo ver mechero cero 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 me cago mi vida con la e fuego y ya ¿quién nos da fuego ahora? aquí 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 ¿tiene fuego? ¿cuándo? cerilla una cerilla fuego me da fuego jeje sí fui al pantal pero no hice mucho allí fuego me da fuego voy a ver a ver ceros si tiendela con esto rapidito oh una mochila eh un mechero eso de a lo mejor está en el pantano es a lo mejor no no lo vi entero ¿qué hay aquí? mochila vacía eh si tengo una cuerda ¿por qué hace falta una cuerda? bueno voy a ir a al sitio este qué árbol qué agujero este árbol no está la cuerda a ver vámonos me lia ahí haciendo cosas voy a poner el boquete no será muy largo voy a guardar una mochila en la mochila una vela encendida qué puede pasar vamos 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 está este sitio es grande este sitio es grande porque yo iba esto lo iba a hacer otro rato yo iba ya a salirme a cumplir la profecía y a salvar esto lo miro el otro día no ahora me lío de puerta una más morra por por favor al final para encontrar esa dimo voy a liar bueno si sería una cuerda que hay por aquí en esta puerta donde hemos entrado aquí es donde hemos entrado no se ve cuerda no se ve cuerda me miden así libera a este muchacho y nos vamos a ver a verla qué pesada eres la vela hay que ponerla en el suelo tirándola vale qué listo soy y vamos a darle a la campanita tít recién a la a a a ¡Suscríbete! 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 ponerla ah no no pues sin soltarla tenerla en el inventario bueno listo y al muerto esclavizado desencantará que triste leo eso un muerto desenclavizado de mi gente entera como si estuviera leyendo el caiga y con si las he hecho pues muy bien no me importa tengo más profecías que no vas a cumplir bueno ahora si vamos a salvar y muchas gracias a todos nos vemos y y y y y